Nada se compara a ti Tu amor es inmenso en mi Todo empezó a cambiar El día que te encontré Hoy andé de leído Porque el quito mi llanto Yo no me detengo Porque yo te tengo Hoy andé de leído Porque el quito mi llanto Yo no me detengo Porque yo te tengo El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo las obras de santísimo Su amor es inmenso, grandísimo Por eso mi deleite es buenísimo Él secó mi lágrima y quitó mi llanto La tristeza me la ha convertido en canto Cuando pego me levanto No es que yo sea fuerte Que me respalde el Espíritu Santo Pana yo no me detengo De su mano me sostengo No me falta nada en ti Todo lo tengo Por su presión me mantengo Por eso al cantarle vengo En lo que el mundo ofrece Yo no me entretengo Es que él es mi rey poderoso Cristo mi santo glorioso Nadie con él se compara Él es el ser más valioso Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Sana por los siglos de los siglos Hoy me deleito en su palabra Y cuando menos pienso yo pa'l cielo en mi vida Ahora mi alma no anda sola Y el diablo no me controla Yo ya solté la pistola Y tengo a Jesús en mi corazón Hoy me deleito Porque el que tú me llanto Yo no me detengo Porque yo te tengo Hoy me deleito Porque el que tú me llanto Yo no me detengo No, porque yo te tengo Dime ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? ¿Dónde y cómo estaría mi alma? Si eres tú quien me guarda Y quien me da la fuerza Para que yo encuentre la calma Señor, tú eres mi ancla ¿A quién voy si mi alma se estanca? Tú mi cabeza levantas Cuando este hombre se cansa Por eso me deleito Porque tengo a Dios en mi corazón Me siento contento Porque cada día su poder lo siento Dentro de mí siento un avivamiento Yo de adorarte no paro jamás Porque en ti es que yo encuentro la paz No me canso de ti Quiero más Que el mundo no tiene lo que tú me das Sube que me eligió antes del parto En su nombre a Goliat yo lo parto Se te muestran las murallas y la parto Si en mi camino hay un río lo parto Vine con Kelsey Con un trap celestial traemos adoración Es por su mercy Cantamos nuestras voces en esta canción ¿Quién más que tú? Jesús Cristo Si gracias a ti es que yo existo Creo que resucitaste Aunque mis ojos no hayan visto Sigo luchando en tu nombre Sé que tendré la victoria Mi deleite se encuentra en tu nombre A ti sea por siempre la gloria Hoy yo me deleito Porque el que tú me llanto Yo no me detengo Porque yo te tengo Hoy yo me deleito Porque el que tú me llanto Yo no me detengo Porque yo te tengo Sí Kelsey Avila Adorando con creyente punto siete Creyente punto siete Andrés Avila en el beat Master Jan de Producer In the name of Jesus Christ Bendiciones Gracias por ver el video ¿Qué es lo que yo me llanto? 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 ¿Qué es lo que yo me llanto?